La Ambernic RG406V, esta nueva consola que cuesta 160$, es lo suficientemente potente para emular todo el catálogo de Playstation 2, siempre y cuando se configure correctamente. En este video vamos a probar varios juegos de Playstation 2 y además vamos a configurar el emulador para que funcione lo mejor posible. En la primera parte del video veremos los tests, y a partir del minuto que ven en pantalla comenzaremos con la configuración. Ya tenemos video en el canal configurando Nintendo Wii y Gamecube, y próximamente se vienen videos configurando Nintendo Switch, Playstation Vita y 3DS, así que atentos. Sin más que decir, ¡empecemos! Empecemos con las pruebas. Dragon Ball Budokaiten Aichi 3 funciona perfectamente a dos veces la resolución nativa. Con Black, un juego bastante exigente funcionará perfectamente a 1.25 de resolución en su versión PAL. Con Dragon Quest 8 tendremos 30 FPS estables a 1.5 de resolución. God's War 2, uno de los juegos más exigentes de la consola funcionará perfectamente a 1.25 de resolución en su versión europea. Gran Turismo 4 corre perfecto a 1.5 de resolución. Metal Shear Solid 3 funciona bien a 1.5 de resolución. Este Need for Speed funciona perfecto en su versión europea a 1.25 de resolución. Prince of Persia tendremos también un rendimiento perfecto a 1.25 de resolución en su versión europea. Shadow of the Colossus funcionará bien en su versión americana. En Jack 2 tendremos un buen rendimiento a 1.25 de resolución. Bien, vamos a comenzar con la instalación y configuración del emulador. En la descripción van a tener los links del emulador y el BIOS. Van a conectar la consola a una PC y van a colocar estos archivos en la raíz de la memoria interna. Van a instalar el APK a Ether SX2 como cualquier APK. Lo pueden hacer desde la aplicación Files. Una vez instalada la abren. Dentro de la aplicación van a darle a Next. En esta parte seleccionan la primera opción. Y en este paso vamos a importar la BIOS. Van a buscar el archivo BIOS que descargaron. Y van a seleccionar la BIOS de Europa. En este paso podemos agregar el directorio de juegos. En mi caso tengo las ROMS en una carpeta llamada ROMS PS2. Una vez que estén en esta pantalla vamos a configurar el control. Se van al menú. Controller Settings. Y van a ir a Controller Port 1. Pueden configurarlo automáticamente con este botón. Pero yo prefiero configurarlo manualmente. Voy a mapear todos los botones. Una vez mapeados los botones vamos a la sección Touch Screen. Seleccionamos esta opción y la dejamos en None. Listo. Tenemos configurado el control. Lo siguiente es configurar el idioma de la BIOS. Desde el menú nos vamos a Start BIOS. Arrancará la típica interfaz de PS2. Vamos a ir a System Configuration. Vamos a buscar la opción de idioma y seleccionamos el idioma de preferencia. Una vez configurado vamos a salir de la BIOS con el botón de atrás. Y le dan a Exit Game. Ahora vamos a realizar la configuración base del emulador. Que funcionará con la mayoría de los juegos. Abrimos el menú y nos vamos a App Settings. Nos vamos a la pestaña Graphics. Y dejamos todo tal cual lo muestro en pantalla. Y listo ya tenemos la configuración base. Lo que resta es configurar cada juego individualmente. Para eso hice una planilla que muestra las configuraciones de cada juego que mostré en el video y algunos más. Voy a hacer un ejemplo con Dragon Quest 8. Vamos a mantener presionado el juego y le damos a Game Properties. En la planilla dice que vayamos a Graphics. Y nos indica que el multiplicador de resolución va en 1.5. Luego nos indica que en Hardware Download Mode. Seleccionamos la opción Unsynchronizing. Luego nos indica que en la pestaña Advanced activemos el Manual Fixes. Buscamos la opción y la activamos. Y ya queda configurado este juego. La mayoría de los juegos no requieren tanta configuración. Por favor respeten la región del juego que ven en la planilla. En cuanto a los juegos que no están en la planilla. La mayoría funciona bien con la configuración base. Y si quieren pueden subirle la resolución para que se vea más nítido. Y así finalizamos el tutorial. Cualquier duda que tengan la dejan en los comentarios. La consola funciona perfecta para jugar todo el catálogo de PlayStation 2. Próximamente voy a sacar videos configurando Nintendo Switch, 3DS y PlayStation Vita. Así que suscríbanse para más novedades. Les recuerdo que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos de consolas y nos ayudamos mutuamente. Muchísimas gracias por ver el video. Les mando un saludo. Nos vemos.